Hola amigos habla Benji para hacer una crítica de una cuenta que me pareció algo anormal Bueno será mejor que no se encuentren con esta cuenta ya que podrían tener un ataque epiléptico o algo pero Pero bueno no se si decirles el nombre a te o dejármelo reservado pero bueno lo diré me vale si un pendejo se atreven a criticar con pendejadas Los mismos que se atreven a criticar a los super campeones esos mierderos si que me los paso por los cojones malditos gilipollas Mejor comentaré con la crítica ¿Cuál crítica si solo haces puros insultos para la gente? Será mejor que no digas pendejadas y ya te pareces a el pendejo de Homero Simpson con sus comentarios absurdos jajajaja por ejemplo ¿Podéis hacerme tres preguntas? Que bueno porque solo necesito una ¿Usted es el jefe de los mini supers? Si ¿En serio? Si ¿Usted? Así es Espero que os haya iluminado Pero tengo que Gracias Vuelvan pronto Pero Gracias Vuelvan pronto No le veo lo grandioso ¿En serio es el jefe de los mini supers? ¿Qué te pasa mierdera del mal? ¿Cómo me puedes confundir con semejante idiota? Bueno este canal o el pendejete que lo hizo es un gilipollas Guaaaaa que solo creo un video y todo cuento que dijo ya soy el muy chingón pues no señor será mejor que meta su gilipollas de video por los putos cojones jajajajajaja si dejara de hacer videos ya que según este nos prometió una segunda parte pero no hay donde chingados esta Bueno jale una entrevista a una persona saber que piensan del canal no me gustaría pero solo diré su nombre una vez se llama angels panteri guaaaaa lo pronuncio bueno veamos que nos dijeron sobre este canal Bueno la verdad no me importa lo que esté haciendo pero la verdad con lo que me cuentas se me hizo chinita la piel será mejor que no vean el canal amigos Bueno es un mierdero de canal y la verdad les digo que lo conozco se llama felix cuando trabajaba con el solo mencionaba que se iba a ganar dinero solo para comprarse un consolador jajajaja no se si lo logro pero espero que si jajajajaja es todo lo que diré Bueno espero que no entren al canal me encontré con una crítica igual y decidí verificarlo y me sorprendió guaaaaa bueno amigos es todo no entré a este mierdero de canal Les hablo su amigo Benji Price Una cosa espero que no critiquen a los super campeones si no guaaaaa bueno me voy adiós